Otros temas. Carlos Ramírez, líder estatal del movimiento Sumando Vidas, dijo que las autoridades estatales no se han acercado a ellos, no obstante que el gobernador Miguel Márquez y el secretario de Desarrollo Social Héctor Jaime Ramírez Barba, a quien por cierto han escogido como blanco, han declarado públicamente que están abiertos al diálogo. Por ello, este movimiento organizará su propio foro regional, al cual le han llamado Dilo Bien, donde fomentarán el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte, hasta la muerte natural, por supuesto. Agregaron que si bien el gobernador y el secretario se postularon a favor de la vida, no han visto acciones efectivas de parte de ellos. Esto dice el joven Carlos Ramírez de Sumando Vidas. Nos acercamos en diversas ocasiones con el gobernador para poder platicar con él sobre este tema y no nos abrió todas las puertas. El propio Héctor Jaime ha dicho que nos abre las puertas, pero en realidad no hay un acercamiento de su parte para con nosotros, siendo que nosotros le hemos pedido como ciudadanos que nos reciba. Por eso hacemos este foro. El gobernador se postula a favor de la vida, mas sin embargo no ha hecho nada más. ¿Debería de realmente promover políticas públicas a favor de la vida? Mas sin embargo solo se limitó a decir, estoy a favor de la vida, se acabó. Comenta ahorita Héctor Jaime, también ha dicho públicamente que está a favor de la vida. ¿Pero qué ha hecho él por este tema? Bueno, eso piensan los jóvenes de Sumando Vidas. También se refirieron al diputado panista Daniel Campos Lango, promotor de la ley de la juventud, en referencia al artículo 18, donde se busca garantizar el ejercicio de una vida sexual libre e informada. Por cierto, el diputado ya ha buscado retirar este artículo de su propuesta de ley. Esto opinaron. Está el otro tema controversial con Daniel Campos y su ley de la juventud, que está promoviendo los derechos sexuales. Pues ya, no sé, yo espero que el diputado se esté enterando de todo el revuelo nacional que hay con la ley que propuso el presidente. Y las consecuencias que se están anunciando se pueden llegar a dar de aprobarse. Finalmente, también se refirieron críticamente a organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres. Estas son sus palabras. La verdad de la ideología del género es que persigue fines particulares que no son los que se están exponiendo. Por un lado, lo que pretenden es imponer una ideología, por ejemplo, a favor del aborto, a favor de las uniones entre homosexuales y algunos otros temas que son un tanto controversiales que ahorita no me gustaría abordar. Más sin embargo, lo que nosotros queremos que vea la ciudadanía es lo que hay de fondo. Y en base a ese fondo ellos puedan decidir si realmente apoyan o no estas iniciativas que el gobierno está promoviendo.